¿Qué pasa chavales? Comentéis que estamos en un nuevo juego, Game From, bueno, un nuevo juego, ya subí el episodio 1, así que vamos a subir el episodio 2 Como hoy se llama, soy la espada en la oscuridad, soy el virgente del muro, Jon Snow Si nada, vamos a comenzar ya, es que en vez de hacer yo el resumen, creo que os ponen un resumen ahora, si no pues, os lo hago yo Tampoco me cuesta mucho, así que venga Y igual es que me iba a esperar un poquito, ¿vale? porque tengo ganas de subir Game From Mira, anteriormente, no tengo que explicar nada, esto es lo que pasó en el episodio 1, ¿vale? pero que no habéis visto, también podéis verlo Espero que os hayáis guardado bien lo que hice, ¿vale? ya sabéis que en este juego se guardan las decisiones y todo eso Es el rey que muere Dios, esto, esto si que es hardcore a lo que vaya a ver Bueno, pues no han salido Tienen que salir ¿Estás dispuesto a riesgar una alianza con el monstruo? Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar, Lord Tyrion Tu madre me pidió que cruzar el mar marco para encontrar a tu hermano, Rashid No queremos hombres de White Hill dentro de estas paredes No se están entendiendo las voces, pues supongo en el resumen no... No hay Dios, eso yo sí lo he escuchado Vale, eso es lo que pasó, por eso acabo de decir al final tan hardcore Ahí, al crío ese que supuestamente era el nuevo rey, pues le mete un machetazo Bueno, tampoco se ha grabado así, gente No ha mejorado la sangre Y ahora supuestamente el rey va a ser su hermano mayao que está en otro sitio Que iba de camino Voy a bajarle un poco el volumen Ay, eso es hermano que... ¿Está miando? Es un escorpión ¿Está miando o qué hace? Es guarro Aster Forester, su cae, 3 días después de la liberación Este es el hermano mayao Del que han matado, literalmente A ver si hablan yo un poco Porque vamos Están hablando todo lo que llevan Un momento Caronto, está mal A ver, un momento Estoy poniendo bien los cascos porque no los tengo bien puestos Vale Entonces sí que estaban hablando Por eso ahora mismo estaréis flipando vosotros cuando os he dicho que no estaban hablando Vale Los cascos los teníamos mal puestos y en verdad no estaba oyendo Está bien, venga una jarra Este lo vuelve a estar como en una especie de derrame, ¿de qué? ¿De sangre? ¿Es el vino? ¿O el sangre? ¿Tieneslo y descubres? ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! ¡Que pruebe! Es el sangre ¡Mira, una cuipa Una cachimba de toda la vida Sí Aromático Agarra, agarra, agarra Me lo llevo ¡Mira, se la he llevado! Sí, sí, la tiene ahí Mola Daño Vamos a hablar con... ¿Cómo se llama? ¡Bresca! Eso viene un poco la seña Ay, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, lo hago! ¡Puede que nos den un minuto, la llave y luchemos hasta el final! ¿Estás borracha? ¿No? No, todavía estoy soberana, porque tú todavía es malo. ¡Hala! Y tú sí que eres feo, ¿eh? Pfff. Vale, bien. ¿No te rendes? Un poco de vino. ¿Has olvidado sobre nuestro invitado honrado y exaltado? ¿Tienes un invitado? Vete a ver si aún está respirando. Tiene un tío ya embordazado. Hombre. Rosa. ¡Ah, que lata es la otra! ¿Quién es el...? Voy a hacerlo. Ah, que son como bandidos o algo de eso. Tiene un pinta. Ok. ¿Verdad? 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 No necesito caballos. He dicho que estoy bastante ansioso. Sí. ¿Verdad caballos? ¿Verdad caballos? ¿Con unos cuantos? ¿Verdad caballos? Ironroth. ¿Ya? ¿Verdad caballos? ¿Se han cargado a tu hermano? ¿Y a su padre? Ya han rastrado hermanas Ellas aún son mi familia O sea, está con el dinero que no caga Va a cagar hasta oro Por la familia Usa y cuando concida el tiempo Olo Eso tiene tan guapas, eh, una armadura Sí No me amenaces Eh Vete a la mierda, tazal No, pues no Oh, oh Han pellao, tío A pelear A pelear A pelear No 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 pero bueno Dios que cabrón te repetirás eso venga apagad digo a pelear bueno apagad también pero están ahí en plan espartano guapos para dar la justicia así que te cojas el dinero y obtenemos la culpa ¡Ponteos en la mierda! ¡Ponteos en la mierda! ¡Uy! Hablas ahí en su idioma voltearme esa ¡Tú! ¡Venga venga venga! ¡Venga pelea pelea pelea! ¡Tú! ¡Uno menos! ¡Ejeje! ¿Donde vas? ¡Que te rajo! ¿Quieres sacar la espada? ¡Ponteos en la mierda! Bueno la verdad se se ha cargado ya uno ¡Hala! ¡Toma! ¡Venga! ¡La cabeza! ¡Iquierda! ¡Toma ahí! ¡Eh! ¡Venga toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que guapo está esto! ¿No? ¡Eso que es aventura gráfica! ¡Vaya enchufa espada tiene! ¡Venga! ¡A ti! ¡Oh! ¡Mira el hacha que cogió antes! ¡Eh! ¡Ahí estamos! ¡Que esa es Hmmm! ¡Venga tú! ¡Toma! ¡Ja-Ja-Ja! ¡Es el chungo! ¿No? ¡Oh Dios! Toma Ah, 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 ah Dios, Dios Ah, me he hecho daño Corre, corre, voy a poner todo esto Ah, y ya estamos Ala, está casi impresion Dios, Dios Dios Tonto Cojela, cojela Cojela Eh, pues toma Toma Que épico está ganando esto Toma 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 Chica que guapo tengo que ganar este episodio Ya Soltale Ese Romper Romper Si Toto Ala Toto Y sin brazo Toto 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 Y esto también se va con mercenario O algo de eso La legión O algo de eso Algo de eso Toto 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 Lo El Toto 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 Tienes mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu hermano Ethan me envió. Estoy aquí para llevarte a casa. Copy, copyright, copyright. No me callo porque si no salta el copy. Copy, copyright, copyright. Copy, copyright, copyright. Mira, ese es nuestro reino. Copy, copyright, copyright, copyright. Y esos son los supuestos árboles de madera negra. Tienen algo ahí interesante. Copy, copyright, copyright. Mira, el móvil. Está apagado. Copy, copyright. Ha sonado. Yo creo que ha sonado porque se ha apagado. Game On From. Episodio 2. Los señores perdidos. Los señores perdidos. Ironwood. Madera de hierro. Y dejo. Dirigido por Cam Mutler. Seguen, eh. Dejo. Dejo. Caco. Dejo. 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 ¿Y dejo? Dejo. ate yendo. Ayuda No se entera, no tiene fuerza Dale la vuelta A ver la cara como la tiene Tiene que tener monica, ¿sabes? No, tampoco la tiene nada ¡Madre! 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 ¡Vamos de los abuelos que se pierdan los muertos de House Forrester! ¡Lloros de los abuelos de ellos! ¡Ah, bien! ¡Los vamos a llevar! ¡No son libres, ¿eh? ¿Cuánto pagas? Sir Roiland Sir Roiland nada, escucha, no tienes fuerza venga, agarra no 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 que dice que dice no, no se entera salta salta tienes que saltar tienes que i ahi, ahi, ahi esta vivo, no te enteras que corre no se entera corre necesito ayuda esta flipao Roderick 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 el episodio 2 me esta gustando tres mil plazas mas que el otro tres mil veces mas que el otro tres mil veces mas que el otro muchas veces es un 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 juegazo lo estan curando, no? eso no tiene mucha pinta de que lo esten curando pero bueno, parece que lo estan ahi cortando ahi jamon serrano no 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 leche nada no 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 La vete, hombre Hombre, pues La batalla Esta que ha reventado Hola Leche de amapola Leche de amapola Leche de amapola Coge amapola y la han exprimido Leche de amapola No, yo soy muy bien Chia, vaya giñi Chia Vaya giñi, esto parece El fe al 3 El fe al 3 Vale, parece que ya Esta como medio curao Bueno, esta reventado los huasos pero vamos No esta como ante en plan Que se calle ya coño Bueno, debería decir eso Uh, cállate Buenos dias Es una canción preciosa La verdad es que molaba Lo que pasa es que te encuentras en la canción En medio de un pasillo oscuro Y te giñan vivo Abrazadla A su hermana A su hermana A su hermana Sonora Talia Talia Pues si Me duelen las su hermana Me duelen las su hermana Me duelen las su hermana Ethan Hola A mi al final no se la llevo Y ese monstruo Ah no se la llevo al crío creo Como No era nada Ethan ¿Cómo podemos hacerle Lo prometo El padre El padre le ha visto antes no? En el carro ese Estaba muerto Se ve que el tio ese del carro Eres de los que recoge No llores Mejor el tio ese Es el que recoge Lo de la nobleza Que han caido en batalla Y todo eso Entonces ahora este es el rey no? Porque el otro no venia aun? O que? O el otro Hay mona y rey Hola Es verdad que los otros al final se quedaron ahí Ellos necesitan un lord Ellos necesitan un lord Ellos necesitan un lord Pero todavía un hero para ellos Si te llevas otros seguirán Sé que aún tienes tiempo para curar Pero... Estaré bien Talia El consul está se encuentran en el grande hall Ahora en realidad No nadie te espera ahí Pero si piensas que estás listo Quiero ir Vamos a ver igual A que se la pega De morro encima A que se la pega Apuesto que se la pega Esta de morro Jorge Yo me enamoré Te enamoré hermano Viene alguien por ahí Tú puedes ¡Ah! 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 Venga! Le damos ¡Pim pam! ¡Pim! 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 ¡Que bien! Vamos así, mira Aunque le cuesta Toma Lo que he dicho, no se que de morro pero vamos, casi Saque de espalda Ay, ay, ay Vea, hostia Dios, tiene media cara hecha mierda en la otra Gracias, Talia Venga, buena gente Gracias, Talia ¿Por qué? Te ha hecho polvo el tío Vamos, podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Tienen que venir el otro, que el otro sí que reparte, hostia Bueno Venga Ironwood Bueno chavales, vamos a dejarla aquí ya No sé, ahora mismo parece que iba a salir el sitio del hielo Muchas gracias por verlo, ya seguimos la próxima vez No sé si el próximo día, no creo Muchas gracias por verlo, dale, les ha gustado Y nada, comentad como lo habéis Yo lo he visto ahí, me ha gustado, me ha gustado al principio Y en plan Y luego el otro me engancha por detrás Y el otro Resume Sin nada, muchas gracias por verlo y hasta la próxima Adiós